Recientemente ha circulado en internet un video en el que se explica que Juntos Podemos es una iniciativa que a través de organizaciones brinda ayuda a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Actualmente, nuestros hermanos inmigrantes son un grupo muy vulnerable. Son hombres y mujeres que abandonaron todo en busca de una vida mejor. Esa ayuda es entregada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Instituto de Mexicanos en el Exterior, que a su vez la designa a los consulados en las ciudades que concentran al mayor número de mexicanos en Estados Unidos. Ellas lo distribuyen a fundaciones y organizaciones que brindan asistencia directa, útil y oportuna a nuestros connacionales. Gracias a la asistencia de Juntos Podemos y la contribución de 17 consulados, se han hecho acciones conjuntas con 72 organizaciones que han ayudado a distribuir más de 5.000 becas y se han dado también miles de cursos y capacitaciones que han enseñado a los inmigrantes mexicanos cómo obtener la ciudadanía estadounidense y así obtener mejores oportunidades. Ha sido el propio Secretario de Hacienda, José Antonio Mil, quien respaldó lo dicho por la Auditoría Superior de la Federación. Los recursos fueron ejercidos en su totalidad en favor de los migrantes. El dinero fue ejercido por el INE a través de los consulados y se gastó en su totalidad en beneficio de los mexicanos que viven fuera. En una entrevista con Carlos Loret de Mola, Josefina Vázquez Mota fue muy clara en el mismo sentido. Ella lleva muchos años brindando apoyo y trabajando por los migrantes, no solo ahora que están de moda. He sido una mexicana que ha acompañado casi dos décadas a la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Yo sí los conozco. Ojalá que un proceso electoral y las ganas de confundir de algunos políticos no impidan que siga llegando la ayuda. Sobre todo en este momento tan crítico para los migrantes mexicanos.